Ok, no, 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 son dos, espera, ahí tiene la torreta, tiene la torreta, ok, con este, con este, ay, no, 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 ay, no, no, mames, me lo bajé, me lo bajé, espera, se quedó en el suelo, se quedó en el suelo, ah, no, no, dice eliminado, ah, no, no, pero espera, estaba cerca del helicóptero, ok, tiene la torreta, ok, no, 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 ahí está, está en el suelo, está en el suelo, está intentando reanimarlo, manda un granadazo, yo creo que si llega, está un poco lejos, pero creo que sí, una más, una más, ay, no, mames, me lo bajé, manda, pobrecito, ok, ahí está el otro, no, mames, y se fueron los dos, Según algunos, si te vas de ladito, planeas un poco más, y como que aguantas más en el aire y vas más rápido, pero la verdad es que no siento diferencia, manda, se siente casi igual, ok, ah, no, no, mames, ya se llevaron el, se acaban de robar el helicóptero, ¿es en serio? Ese tipo solo vino por el helicóptero, y ya se fue, ok, ya se lo llevó, ah, espera, una M4, esta sí me la llevo, me la cambié por esta, ok, se, 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 se llevó el, se llevó el helicóptero el desgraciado, la quita morada, este me lo llevo, y solo para eso vino, manda, solo para llevarse el helicóptero, ok, espera, espera, Escuché, escuché a alguien saltar, ¿será que hay alguien más? ¿Qué es esto? Tiro de precisión, esto me lo llevo, ah, no, no, ahí está, ahí está, ok, queda uno, queda uno, ahí está, ahí está, queda uno, queda uno, eran dos, pero el otro solo vino por el helicóptero, ok, que se descuide, y se descuido, yo mandé para el lobby, se queda en el suelo, así que tiene más compas, vamos a ver la animación, espero que metan animación en nueva banda, y a dormir, Veamos que había recogido este tipo, un poquito de munición, también tenía una M4, bueno, me voy a llevar todo lo que pueda, vamos a ver por aquí, un poco más de munición, ah, ok, esto me lo llevo, es el único helicóptero, Banta, tiene que ser el mismo, pero está, ok, está dentro de la estación, estación de autobuses, ah, no, no, está afuera, está ahora, aquí está, ok, ya lo vi, ya lo vi, tiene que ser este, Banta, tiene que ser este, No lo sé, Banta, espera, uno más, uno más Y era jugador, tenía algo en la mano, espera, hay uno más, hay uno más, hay uno del otro lado, uno más, otro más, este es un bot, es un bot, ok, no sé cuál de los dos era el que venía con, el que se robó el chopper, pero queda uno, queda uno, ok, me voy a dar una vuelta, ah, tiene ataque de racimo, Pero estoy seguro que el que venía saliendo de allá adentro era jugador, el otro estaba intentando lanzar algo, así que también era jugador, y este está tirando ataque aéreo, así que, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya lo perdí, ok, no sé qué se hizo, espera, oh, no, no, son dos entonces, uno invisible y uno con ataque aéreo, pero ¿dónde está? No lo, no lo veo, espera, espera, tal vez esté intentando ir por las, por las plaquitas, ok, sí, allá está, Ya lo vi, ya lo vi, espera, yo creo que ya lo recogió banda, ah, ok, ahí está, está reanimando, está reanimando, a dormir perro, ah, pobrecito, pero queda uno banda, queda uno, porque uno andaba con el ataque aéreo, yo creo que este es el del ataque aéreo y andaba uno invisible, ¿dónde diablos estará? Podría saltar y darle con la Jack 12 banda y luego rebobinar, ok, no, 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 son dos, espera, ahí tiene la torreta, tiene la torreta, ok, con este, con este, ay, no, 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 ay, no, 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 me lo bajé, me lo bajé, me lo bajé, Espera, se quedó en el suelo, se quedó en el suelo, ah, no, no, dice eliminado, ah, no, no, pero espera, estaba cerca del helicóptero, ok, tiene la torreta, ok, no, 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 ahí está, está en el suelo, está en el suelo, está intentando reanimarlo, un granadazo, yo creo que sí, llega, está un poco lejos, pero creo que sí, una más, una más, Ay, no mames, me lo bajé, pobrecito, ok, ahí está el otro, no mames, y se fueron los dos, ya no hay nada, ok, ahí están las dos cajitas, veamos, a ver si tienen algo bueno, ese tiene, tiene dorada la cajita, espera, hay uno arriba, queda, queda uno, queda uno, queda uno, Y hay uno atrás con una moto, ah, no, no, espera, una cuatrimoto, y un helicóptero, ojo, hay dos atrás, ah, es que hay una cajita del otro lado, una cajita de las verdes, Voy a intentar acercarme a ese tipo con el carrito, a ver qué pedo, y viene para acá, viene para acá, si se acercan con la Jack Loseband, esta cosa está buenísima, Está bien cochina, pero está bastante buena, ok, aquí está, aquí está, me quedo con este, ¡Ay, no mames! ¡Ay, no, no! Ok, casi me explotó el carro en la cara, eso estuvo cerca, lo bueno es que no estaba tan cerca, ok, plaquita, rápido, rápido, El otro tipo que se hizo, el de la moto, creo que se regresó, pero no me voy a confiar, no logro ver nada, espera, Oh, espera, espera, viene uno por acá, ¡Ah, no, no! Están utilizando el rastreador del otro lado, Ok, no sé si, ok, voy a intentar recogerla, ¡Ah, no, no! Hay uno allá atrás, hay uno allá atrás, pantalla lo vi, Ah, ok, está agachado el jugador, ¿un granadazo? Una de uma, aunque sea parecerle algo de daño, Ok, el dron, ¿Qué pedo con este? ¿Es un botcito? Ok, no, 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 espera, espera, Creo que... ¿Tiene francotirador? Creo que tiene francotirador. ¡Ay, no mames, no me lo pude bajar, pero son dos, son dos! Y ya no tengo de fragmentación, ¿solo una? Ok, ok, espera, espera. ¡Ay, la calenté demasiado! ¡La tiré mal, la tiré mal! Yo no tengo una de gas, no, este... ¡Ahí viene! Ok, no sé qué pedo, estaba demasiado cerca del helicóptero, por eso no salía. ¡Espera, no, no! ¡Ay, no mames, espera, vámonos, vámonos, espera, humo, humo, humo! Ok, larguémonos de aquí. Vamos más arriba, no quiero arriesgarme. Tengo... Ok, tengo una plaquita morada todavía. Ya no tengo de fragmentación, era la única que tenía. ¡Espera, no, no, no! ¡Este que... Ok, Camilo, era jugador, banda, era jugador. Está bien, no tienen los perritos. Los otros tipos, a ver si intentan subir, son dos. Ok, tienen drone, tienen un drone. ¿Se había quedado en... Atrás de la cajita? Ok, sí, sí. ¿Dónde está? No quiero que me agarren... Ok, si me agarra dentro del drone, esta cosa se pone demasiado lenta. Voy a rodear, voy a rodear un poquito. Espera, espera, patitas, hay uno... Hay uno por aquí, hay uno por aquí. ¡Ay, no, homies! Solo es uno, solo es uno, el otro está del otro lado. Ok. Es que esta cosa pega demasiado fuerte, banda. Está muy potente. ¡Ah, ya está el tipo! Va de regreso. ¡Ay, no mames, casi me lo bajo! ¿Y hay un tripo? Un tripo, jaja, hay un tipo allá del otro lado con un francotirador. Espera, uno más, uno más, patitas. Hay uno por acá. Sí, ah, no, no, los dos tienen francotirador. Atrás de la piedra. Ok, allá viene, allá viene. Ok, con este primero. Muy bien, uno menos, queda uno, queda uno. Sigue atrás de la... Sigue atrás de la cajita. Si tuviera una granada, banda, una de racimo, una de fragmentación o gas nova. Con el de gas nova lo hago que se salga de ahí. Sí, se está cubriendo atrás de la caja. Y tiene rastreador. Este tipo tiene rastreador. ¡Ay, no mames, eso estuvo cerca! Casi me lo bajo. ¡Ahí está, ahí está! ¡Está asomando la cabeza! Ok, lo tengo, lo tengo. No, se asomó demasiado. Espera, ¿este tipo tiene una banana? ¿Tiene la Mach 10? Espera, hay un carro ahí atrás. Escuché un carro en el otro lado. Ok, ok. Granadita. Un poco de munición para la Yak-12. Vamos a revisar la otra cajita, a ver qué pedo. Ok, aquí está la cajita. El tipo tenía un francotirador. ¿Cuál era? ¡Ah, la DLQ! Esa DLQ banda está muy buena, esa cosa. Pega demasiado fuerte. Espera, uno más, uno más. Ok, falsa alarma. Ese es un botcito. No tenemos transporte. No tenemos un carro. El otro carro explotó. Espera, más munición. No tiene granadas. Una tabla, una tabla me serviría bastante. Ok, hay un chopper del otro lado. Podría ir por ese chopper. ¡Ah, espera, espera! Hay una cuatrimoto. Voy por la cuatrimoto. Hay un tanque atrás. Debería explotar el tanque. Espera, no, no, no. Un invisible, un invisible. ¿Dónde está? ¡Oh, no, no! ¡Está ahí! ¡No, no, no! ¡Está atrás! Ok, creo que si era jugador banda venida con la cosa esta de hacerse invisible. No sé qué pedo. Estaba diciendo que sí, que los botitos sí utilizaban las habilidades. Pero yo no encuentro ningún botito que utilice las habilidades. Yo creo que no hay nadie en el chopper. Ok, no, mejor me llevo el chopper entonces. Tal vez haya una plaquita morada en la cajita. Aunque lo más probable es que no hay nada, banda. Aquí ya se llevaron todo. Vamos a ver. Ok, no, no hay nada. Se llevaron todo, banda. No dejaron absolutamente nada. Hay una caja abierta del otro lado, pero... ¡Espera! ¡Viene cayendo uno! Ok, no, pobrecito. ¡Pobrecito, banda! ¡No tiene nada! ¡Ahí la nada vino a caer! No entiendo por qué ese tipo vino a caer aquí, banda. Cuando habían casitas del otro lado donde podía haber caído. Ok, larguémonos de aquí. Hay una cajita de las verdes del otro lado. Ahora no viene cayendo eso. Ok, pero me voy a dar una vuelta por aquí. En lo que... En lo que termina de caer. Tal vez... Tal vez sí quede uno más por acá. Quedaron varias cajitas de ese lado. ¡Espera! ¡Hay uno por acá! Ok, no, no queda más gente. Hay un carro. Hay dos carros atrás. Queda un poco más de gente. ¿Qué pedo con este tipo? ¿Será jugador? Me le está tirando al helicóptero. Probablemente sea jugador. No, 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 no. Espera, me voy a quedar del otro lado. Podría bajarme con ese tipo. Se separaron bastante. Ok, no, 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 no. Me le está tirando, me le está tirando. Hay varios. Hay uno en el suelo. El tipo del carro. Otro carro. Espera, uno más, uno más. Hay dos por aquí. Sí, sí, hay dos. Me quedo con estos tipos. Con el tipo del techo. Ok, con el que está arriba. ¡Ay, no vamos! El tipo saltó. Se escondió detrás de... Espera, espera. Espera. Ok, con calma, con calma. Solo son dos. ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, no mames, pobrecito! Se intentaba robar en el helicóptero. Espera, se... ¡No, no, no! ¡Ay, no mames! Ahí está el otro. Ok, tranquilo, tranquilo. Plaquita, plaquita. Queda uno del otro al lado. Probablemente lo intente... Lo intente reanimar. Ok, está... Está por ahí, está por ahí. Muy bien, lo tengo, lo tengo. Queda uno en el suelo. Sí, aquí está. Ahí está, lo tengo. Es el que se intentaba robar en el helicóptero. Pero vi a uno del otro lado, banda. Allá por aquel... Allá está. Está del otro lado. Ok, pero está muy lejos. No tengo francotirador. Hay más disparos en la parte de abajo. ¿Este no tiene tabla? Ok, no, pero tiene granadas, tiene granadas, tiene... Ok, tiene varias granadas. Ok, siete granadas, banda. Es un chingo de granadas. Hay humo... Hay humo del otro lado. Ok, voy a bajar. Lo mejor es que baje. Ok, ya va a empezar a moverse de la zona. Sí, hay varios ahí abajo todavía. Hay uno con un francotirador. Ok, voy a intentar quedarme por aquí. Espera, espera. Disparos, hay uno por acá. No me voy a arreglar, así que me la voy a llevar con calma. Hay uno con perros ahí abajo también. Ok, ¿dónde está? Viene cayendo. Ah, no, no, no. Espera, es la caja. Espera. No, 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 espera. Ahí está, ahí está. Ya estaba un poco escondido ahí. No lo lograba ver bien a través de la... Es que hace una sombra ahí en la piedra y no lo veía bien. Hay uno ahí abajo. Hay dos, hay dos ahí abajo. Espera. Ok, solo tengo 28 de carga. Sí me aguanta, sí me aguanta. Ya casi termino la partida. Hay uno del otro lado. Ok, ya vi uno, dos, tres. Ya vi que hay tres por ahí. Espera, disparos. Hay uno por este lado también. Ok, ok, espera. Una plaquita. Ok, ya lo vi, ya lo vi. Se está corriendo para el otro lado. Espera, más uno del otro lado también. Hay varios todavía. Ahí está, ahí está. Ya lo vi, ya lo vi. Me quedo con este. Ay, no, no lo pude agarrar. Pero le rompí bastante el chaleco. No sé si sea el humo normal o tiene el bombardero de humo. Pero es bastante humo, creo que es el bombardero. Vamos a ver qué tiene el tipo. Ah, ok, tenía un francotirador. Y tiene un montón de plaquitas moradas. Hay uno por ahí. Espera. Creo que tiene... Ah, no, no, espera. Son dos, son dos. Y uno con clones. Un granadazo. Ok. ¡Ay, cómame! Sí, me lo bajé, banda. Pobrecito. ¿Hay alguien más por ahí tirando granadas? Ok, con calma. Solo quedan dos, solo quedan dos. Ok. Nada en izquierda, nada en la derecha. Ok, me dan ganas de tomar el francotirador, banda. ¡Oh, chula, espera, ya lo vi, ya lo vi! Tal vez le pueda dar con este francotirador. ¿Es la XPR? Allá está, banda, allá está. Ok, sí, jugador, es jugador. Se escondió detrás del... De esa cosa que no sé qué diablos es. Ok, con calma, con calma. Es el sombra. Ok, ya lo vi, ya lo vi. Está detrás del tanque. Tal vez no entiende. Quizás quiere agarrar el tanque. O no, no. Espera, se escondió de nuevo allá atrás. Es como una casetilla para esperar al autobús. Ok, ahí está, ahí está. Ok, lo tengo, lo tengo. Ay, no mames la zona. Rápido, rápido. Acá 117 me la llevo. Ay, no mames, ya me agarraron la zona, ya me agarraron la zona. Esta hace demasiado daño. Ok, el otro jugador también tiene el bombardero de humo. Ok, más humo, más humo, no que sube el HP. Ok, tranquilo, tranquilo. Tiene que estar por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ya no me... Ay, no mames, pobrecito, estaba todo distraído. Lo agarré para atrás. Bueno, lo agarré por atrás. Pobrecito. Papu, si esta mamada te ha gustado, no olvides dejar tu excitante reacción y compartir este video con tu abuelita. Nos vemos al rato manco hermoso. Te me cuidas y besos en el pedorro.